hola hola bienvenidos nuevamente al canal el día de hoy les voy a estar mostrando un diseño que está en tendencia en redes sociales que es como hacer burbujas en las uñas y aquí les voy a estar mostrando una forma que yo encontré de hacerlas pero sin tanta complicación vamos a empezar primero vamos a comenzar esmaltando nuestra uña con un esmalte efecto jelly o vitral y del color que tú prefieras vas a dar una capita y luego vas a llevar a lámpara por 30 segundos ahora yo voy a estar utilizando este gel finalizador de fantasy nails que es el gler y voy a poner una capita en la parte central de la uña y antes de llevar a lámpara voy a estar utilizando una jeringa con agua aquí nada más tengan mucho cuidado que no se vayan a lastimar y vamos a empezar a colocar gotas de agua en la parte central de la uña coloco varias gotitas no me tardo mucho en hacer este proceso para que el agua no se empiece como a expandir y llevo inmediatamente a lámpara por un minuto una vez que sale de lámpara con una servitualla voy a estar retirando el exceso que haya quedado de agua en la superficie de la uña voy secando y obviamente va a quedar un poquito como de relieve miren aquí les muestro queda un poquito de relieve donde hicimos las burbujas entonces aquí pues ya sería opcional que ustedes hagan una nivelación yo voy a estar utilizando el gel fuerza de mg para poder nivelar y que no queden esos gorditos de las burbujas aplicó una capa nada más que aquí lo que note es que se pierden un poquito las burbujas pero pues como les digo ya es opcional y aquí una vez que aplique una capa de este gel voy a girar la uña para que se nivele la superficie y luego voy a llevar a lámpara por un minuto y después sello con top coat y pues aquí les muestro el resultado de cómo queda esta técnica déjame en los comentarios qué te pareció si tú ya viste este diseño en redes sociales ya lo pusiste en práctica cómo le hiciste cómo te quedó y pues me despido las veo en el próximo vídeo suscríbanse denle like y compartan bye